Estas son las historias de la madrugada. Por evitar caer a un bache, un automóvil ocasionó un percance en la diagonal Defensores de la República a la altura de la colonia Obrera Campesina. Un automóvil tipo sedán color rojo circulaba a la extrema derecha sobre la diagonal en sentido al boulevard 18 de noviembre. Pero metros antes de llegar a la avenida Acueducto, la unidad se encontró de frente con un bache de gran tamaño señalizado con un neumático. El conductor intentó esquivar el hollanco, por lo que trató de cambiarse al carril central de la vialidad, sin detener totalmente la unidad. Pero al hacerlo, realizó un corte de circulación y fue impactado en su parte trasera por la unidad número 34 de la alimentadora A8. La colisión, aunque no fue aparatosa, sí causó daños a ambas unidades. Elementos de tránsito municipal y un par de ajustadores de sendas empresas aseguradoras acudieron para establecer la responsabilidad de ambos conductores en el choque para dar inicio al pago de la reparación de los daños. Es en ese punto donde un par de baches ocasionan afectaciones a la movilidad de automóviles y percances como el de la noche de este jueves.